Bueno Alejandra, estábamos discutiendo en un principio un poco de dónde venía tu cabello, porque pues claro, cuando uno ve tu piel, pues no necesariamente piensa que pueda haber un nexo de ascendencia afro ahí, y pues cuéntanos un poquito de eso, de dónde crees que viene tu cabello. Bueno, de dónde viene mi cabello es una pregunta que me he estado haciendo en los últimos meses, sé que viene por parte de mi papá, mi papá era el crespo de su familia, pero la duda de él por qué o de dónde nace de que mucha gente te pregunta o me pregunta a mí si yo tengo ascendencia afro o si tengo, no sé, familiares que son caleños o si vengo como de esa estirpe, de esa raza, y pues para mí es súper chistoso responder como no, de hecho soy crespo por parte de mi papá y toda la familia de mi papá es súper boyacense hasta donde va mi búsqueda, todos son muy blancos, pelo liso, claro, pero mi papá es todas esas pero crespo. De ahí viene mi cabello, he estado en esa búsqueda porque yo siento que por algún lado tengo que tener alguna ascendencia pues que haga que yo tenga este cabello así crespo, voluminoso y medio loco a veces. ¿Crees tú que de alguna manera, y la pregunta es un poco atrevida, pero tiene que ver mucho con lo que nos han enseñado a hacer en nuestro país y en Latinoamérica y en muchas partes donde está la diáspora, ¿crees tú que de alguna manera esa falta de información tiene que ver con una ocultación a partir de los nichos familiares? Sí, claro que sí, de hecho siento que en mi familia por parte de papá el tema racial es muy marcado, ¿no? Partamos de que es una familia muy conservadora, pues de la región boyacense, tanto que en algún momento sí hubo un familiar que cuando yo nací le dijo a mi mamá que tan bonita la niña, lástima que sea negrita, y claramente pues yo morena no soy, soy más bien blanca, soy mucho más morena que el resto de la familia de mi papá, pero sí siento que por allá hay alguna historia que no se ha contado, precisamente por eso, porque digamos que las personas que han crecido como con ese pensamiento más conservador, machista, de cierta forma racista, oculta y para ellos es malo eso, supongo que también es como de eso, de que sean una generación más antigua y debe haber algún secreto, algún guardado por ahí arriba del porqué, pues yo soy como soy y de donde vengo. Cuando yo te menciono la palabra blanqueamiento, ¿en qué te hago pensar? Inmediatamente la palabra blanqueamiento me hace pensar en el tema del color de piel, pero también como en el hecho de cómo luce el cabello, en cuanto a color, en cuanto a forma, y en general en el ser más aceptado. ¡Gracias!